Vamos ahora con este tema. Los diputados que integran la 75ª Legislatura Local en Michoacán están ofreciendo un proceso de conciliación donde prevalezca el diálogo, respeto y respaldo a los trabajadores del Poder Legislativo. No permitiremos arbitrariedades de ninguna índole, señaló la diputada Adriana Hernández, que preside la mesa directiva de cara al emplazamiento a huelga y negociación de las condiciones generales de trabajo. Este proceso que inició viciado de las determinaciones en contra de los trabajadores que pretende imponer el diputado de Morena, Fidel Calderón, que preside la Junta de Coordinación Política. Adriana Hernández señaló respecto a este conflicto que los trabajadores están en todo su derecho de manifestarse, como lo hicieron el día de ayer. Pide que no se catalogue a todos como aviadores, que no se despida a gente sin analizar su caso en particular, así nada más a rajatabla, que sí hay mucho personal que puede tener cuatro faltas consecutivas, pero que hay que analizar cuál fue la situación cada caso. Así lo explica Adriana Hernández. Bueno, yo creo que ellos están en todo su derecho, y como lo dije ahorita en el inicio de la sesión, es su derecho y por supuesto que nosotros respetamos ese derecho. Creo que tienen razón en que no se puede catalogar de manera general a todas las personas como aviadores o como gente que no viene a trabajar. Yo lo he dicho, incluso con ustedes mismos en algún otro momento que sucedió una cosa parecida, que se empezaron a hacer despidos al inicio del año, yo decía que no podían empezar a despedir gente a rajatabla, porque se perjudica gente que tiene muchos años trabajando. Ahora que se aprobó este nuevo acuerdo de personas que tenían cuatro faltas, volví a comentar que se debían cuidar todos los procesos, porque necesitamos primero revisar cuál es la situación de cada una de las personas para poder tomar la mejor decisión. Quiero decirles que hemos estado en comunicación constante con el sindicato, con Rogelio, con Mila, hemos estado trabajando, como ustedes saben, en las condiciones para la firmea del convenio laboral en próximos días. Y también ellos con toda la disposición de que si hay gente que efectivamente no viene a trabajar, pues no haya concesiones. Pero eso no quiere decir que todas las personas que tengan esas faltas acumuladas sea porque son aviadores. Recordemos que hay personas, sobre todo de biblioteca, de archivo y de algunas otras áreas, que están cubriendo solamente guardias porque hay un hacinamiento en las oficinas. Entonces, por lo tanto, puede ser que haya casos de esos, de faltas acumuladas. Hay personal que se está jubilando y que, por supuesto, no viene a checar porque está en proceso de jubilación ya. Hay cosas en específico como estas, que, bueno, se tienen que revisar antes de tomar una decisión de despedir al personal. ¡Gracias!